En ocasiones, la gente se pregunta, ¿qué pasa desde el punto de vista jurídico cuando dos personas se casan con intenciones distintas a lo que la ley impone respecto del matrimonio? O sea, cuando dos personas celebran un matrimonio, pero no buscan los fines que la ley tiene establecidos para dicho negocio jurídico. ¿Cuáles son los fines? De conformidad con el artículo 113 del Código Civil, las personas se casan para vivir juntos, para procrear y para socorrerse y ayudarse mutuamente. Oye, esos son los fines del matrimonio, eso es lo que jurídicamente se conoce como la causa y el objeto del matrimonio. Son esos y nada más que esos. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una aparente boda donde dos personas manifiestan su consentimiento aparentemente para cumplir con esos fines, pero cuando en el fondo están buscando cosas distintas? Pensemos, por ejemplo, se ve eventualmente en los casos en los que se está buscando adquirir una nacionalidad distinta a la que originalmente se tiene, o cuando se pretenden lograr beneficios de la seguridad social. Pensemos, por ejemplo, en la sustitución o en la pensión de sobrevivientes, etc. Ante este fenómeno, y desde el punto de vista jurídico, tenemos que decir que ese negocio, ese acto que se celebra, no es en el fondo un matrimonio. ¿Por qué? Repetimos e insistimos. Porque los motivos, o sea, la causa, así se llama jurídicamente, que está moviendo a esas personas a celebrar ese acto aparente, que se parece a un matrimonio, no son los que la ley tiene establecidos para el matrimonio, que ya nos dijimos, son tres. Es vivir juntos, procrear y socorrarse y ayudarse mutuamente. Entre otras cosas, si uno mira el tema de una manera muy, 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 muy objetiva, encuentra que esos tres objetivos, en lo único que se traduce es en muestras de amor, porque sólo cuando dos personas se quieren, quieren vivir juntos, quieren procrear entre ellos y se ayudan y se socorren mutuamente porque les nace. Sobre este particular, en una sentencia de 2016, específicamente la sentencia de tutela T. 574 de ese año 2016, la Corte Constitucional hizo un pronunciamiento muy interesante. La Corte dijo que cuando sean estos actos aparentes o simulados, que parecen matrimonios, pero que, insistimos y repetimos, en el fondo no lo son, no es que se trate de un acto nulo, o de un matrimonio nulo, lo que realmente se da ahí es una inexistencia del matrimonio, o sea, ese acto que parece un matrimonio, no es un matrimonio, y en esa medida no genera ni produce ninguno de los efectos que el matrimonio puede llegar a generar. Por ejemplo, pensemos, no habrá sociedad conyugal, ni nada de esas cosas. El matrimonio, entonces, cuando se celebra un acto aparente, que se parece, pero repetimos, tiene unos fines distintos a los que la ley ha señalado, o sea, tiene una causa y un objeto diferentes a los que la norma tiene preestablecidos, no existirá. De tal manera que si se está ante este conflicto, la acción que habrá que adelantarse, conforme a la sentencia que les acabamos de referenciar de la Corte Constitucional, no será la nulidad del matrimonio, sino habrá que pedirse es que se declare la inexistencia del matrimonio. En conclusión, lo único que debe justificar el matrimonio es el amor. Cualquier otra cosa va a generar conflictos de orden jurídico. Esperamos que este prilegal haya sido del agrado y del interés de todos ustedes.